Muy bien, antes teníamos un terreno como este de aquí y en ese terreno que teníamos, teníamos dos caminos. Cómo yo bajaba el costo de la construcción. Ese era el único camino porque me había dado cuenta que no tenía el dinero completo. ¿Y qué hacíamos? Bueno, pensábamos en vez de yo pagar un arquitecto, yo mejor voy a buscar un albañil de manera que el albañil pueda hacer la obra. Y esta cantidad de dinero que le iba a pagar el arquitecto, mejor la compro de materiales y se la doy al albañil. Ese era lo que pensábamos antes. Pero cuando el albañil iniciaba y le decíamos al albañil cuál era el plan que teníamos, el albañil en su inocencia, muchas veces, en los dos casos voy a hablar, en su falta de conocimiento con tal de hacer trabajo o por miedo, por no saber bien calcular, pues le ponía columna de más. Por miedo también le ponía pasillos de más. Y por miedo le ponía paredes de más. ¿Qué pasaba con estos elementos? Que por el desconocimiento, por sencillamente no tener información, colocaba elementos de más. Y estos elementos de más me subían el precio. En vez de así, me lo subían así. También el albañil, en esa posición, cuando comenzaba, se imaginaba la casa de una forma y nosotros los dueños nos la imaginábamos de otra. Nosotros la veíamos de una manera y en la vida de otra. Y por eso la casa antes la ponía por debajo del nivel de suelo. Y la casa se inundaba. Por eso, sin quererlo, él ponía tantas divisiones que parecían un laberinto y la casa entonces subía el precio y se sentía más pequeña. Por eso también él, en su idea, no orientaba la casa en función al sol y ponía los espacios que son muy abiertos hacia el sol. No podíamos ver un café a las de la tarde porque el sol nos mataba. No podíamos bañarnos en la piscina porque nos daba. ¿Qué fue lo que pasó? Que el plan que teníamos de ahorrar más, al final, ese dinero que nos ahorramos, el albañil, en vez de multiplicado así, lo multiplicó por esto. Y un presupuesto que pensábamos que iba a comenzar en cuatro, terminó en veinte. ¿Qué pasó ahí? Ahí, loco, no hubo. Fue un discernimiento en la planificación. Porque teníamos elementos de más, porque no tomamos consideraciones importantes y esto nos duplicó el precio. No fue que el albañil lo hizo a propósito en muchos de los casos. Es que sencillamente él no tenía el conocimiento. Lo que tiene que ser la nueva forma, es el caso uno, es que también, así como hay un albañil que era muy inocente, así teníamos el caso dos, que había un conductor que decía, déjame ver cómo yo coloco columna de más en la obra, porque mientras más columna coloco, pues como que más cobro. Cómo yo coloco paredes de más en la obra, porque mientras más lo pego, pues más cobro. Cómo yo coloco pasillos, techo de más, porque mientras más lo hago, más cobro. Cómo yo hago una cimentación más grande, porque sencillamente levanto demasiado la casa, y mientras más alta, pues entonces más cobro. Y en este caso el albañil no era por inocencia, era por mala práctica, buscando desde el punto de vista del egoísmo, su beneficio, no el de nosotros como dueños, porque clientes. No estoy aquí señalando a todos los albañiles, ni a todos los conductores. Pero sencillamente estoy hablando del hecho. Nosotros entonces entendiendo esa parte del hecho, de lo que pasaba, pues podemos discernir cuál es el mejor plan para este terreno que queríamos hacer, para esa casa moderna, para su apartamento. Y lo que estoy tratando de explicarle, es que esa concepción que teníamos antes, de que no íbamos a orar buscando, por desconocimiento, se elevaban la cantidad de elementos, se elevaban la cantidad de paredes. Entonces la casa se sentía, aparte de más pequeña, salía un poquito más cara. Lo que tiene que pasar en la nueva forma de hacer esto, es que tenemos que hacer un plan. Antes de comenzar a plasmar muros en el terreno, y después borrarlos para hacerlo otra vez, tenemos que hacer un plan, un diseño, y que un arquitecto pueda distribuir, en función al sol, los espacios, en función a la línea del viento, en función al nivel de suelo, en función al tipo de estructura, en función al peso. ¿De qué manera? Él encuentra el camino más conveniente, a nivel de preestructura, para quitar elementos innecesarios, para quitar columnas innecesarias, para que podamos quitar realmente paredes innecesarias, para que podamos hacer la cementación de forma necesaria, para que no tengamos una mala intención al sol, y para que esa casa sea, en función, no de los gustos del albañil, ni del arquitecto, sino en función de sus gustos, haciendo una fachada, que eleve el costo del terreno, y conjuntamente de la propiedad. Entonces ahora sí tiene sentido. Eso, antes de pegar el primer blog, antes de comenzar a trabajar, para tener que hacerlo otra vez, pues entonces lo podemos plasmar, ¿ok? En un plan. Y ese plan, que es visible, que es un video, que es un render, que son planos arquitectónicos, estructurales, eléctricos, eso que podemos ver, eso que podemos palpar en papel, que podemos borrar y hacerlo otra vez, eso es lo que nos da la oportunidad, en el tercero no fallar. No solamente eso, que con ese plan, yo también se lo puedo mostrar, a uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, arquitectos, en Estados Unidos, arquitectos en España, arquitectos en Panamá, arquitectos en México, aquí en América Mexicana, en Puerto Rico, donde sea, y me pueden auditar, para ver, si lo que pensó el arquitecto, puede estar correctamente hecho, si esa cantidad de estructura, es así, y yo puedo tener paz. ¿En qué se parece eso, Calderón? Es igual a cuando vamos a un médico, vamos al médico, y el médico me dice, Calderón, lo que tiene es un cáncer, y uno se queda, ya no puedo hacer más, pero también hay otros médicos, que dicen, no, no es un cáncer, parece un cáncer, pero realmente es una neumonía, y ahí yo, escuchando otras opciones, pues puedo definir, si me opero o no. El problema es, o la situación es, que esta construcción, que se va a hacer de esa casa, es un solo chance que tenemos, es una construcción, que va a durar, 300 años, entonces, si yo tuviera, que operarme, hoy del corazón, o ustedes del corazón, ¿a quién eligen? ¿a quién eligen? Porque, yo estoy consciente, que tengo dos caminos, o me opero, con un especialista, que ha hecho más de 300 cirugías, de ese tipo, ok, o me opero, con un estudiante de medicina, que quizá ha hecho una, no estoy más expuesto, que me da más incertidumbre, entonces, este es el discernimiento, que tenemos que tener, el dinero, que nos íbamos a ahorrar, el dinero, que supuestamente, íbamos a ahorrar, que íbamos a comprar, de materiales, porque decíamos, bueno, el arquitecto quiere, es demasiado caro, mejor compro todo de materiales, y se lo pago en los bañines, lo estamos multiplicando, como que por cuatro, porque están elementos de más, me doy a entender, entonces, esto es una ilusión, de rebaja, es una ilusión, de felicidad, porque pensamos, que va a ahorrar más, pero va a salir cuatro veces más, aparte de que aquí, cuando se hace la obra, pues entonces, no tenemos cierta garantía, porque cuando está, algo está prescrito, en el plano, que ya lo podemos visualizar, pues en base a eso, se hace un contrato, de ejecución, en donde se busca, garantizar, que lo que se pensó en el plano, lo que auditaron, otros profesionales, es lo que se ejecuta en obra, y así yo puedo tener, una garantía, de la dosificación, del concreto, que se va a poner en obra, para esta casa, así puedo tener una garantía, de lo que nos da mucho dolor de cabeza, que son las filtraciones, por la falta de humedad, por una mala dosificación, así puedo tener garantía, de la estructura, frente a un tema sísmico, o frente a un gargán, pero también, muy importante, tengo que tener garantía, de que esa fachada, de ese concepto abierto, realmente se ve, porque lo estoy visualizando, antes de poner un blog, y ahí si voy encontrando, el camino más conmigo, entonces mi sugerencia, muy personal, antes de comenzar, desarrollar una obra, primero evaluar el terreno, primero hacer un análisis, plasmar ese conocimiento, descargar, el concepto del arquitecto, en una hoja, y yo ver, ah, eso es Calderón, lo que yo quiero, y así si puedo, actualizar, actualizar, ese plan, hasta que se ajuste, uno, al presupuesto de ustedes, que lo más normal, es que uno no tenga todo el dinero, lo más humano, y lo más responsable, que hay de decir, Calderón, no me alcanza, pues yo lo sé, los 90%, no tenemos dinero, para estar haciendo una casa, ok, entonces aquí, ¿qué se busca? Lo pueden llevar, como que por etapa, y en este plan, que se va a ocultar, ese presupuesto, comienza con una primera etapa, un 20, un 30%, y van haciendo eso, en realidad, pero por parte, logrando desde el principio, eliminar estos elementos, aquí, en el plan, que eso es lo que pasaba antes, antes, no teníamos ciertas facilidades, ahora el internet, nos ayuda muchísimo, a poder encontrar opciones, a poder comparar, y a nosotros, sentirnos en paz, a dormir como que tranquilo, porque hacer esto, en planificación, por paso, lo que nos baja, es la incertidumbre, y a la vez, nos sube la certeza, de que vamos por el camino correcto, no porque lo leo arquitecto, sino porque lo puedo compartir, con mis familiares, con mis allegados, con mi gente, y así puedo lograr, entonces muchos de nosotros, como ustedes, que se encuentran muy lejos, ok, que están allá en España, que están allá en Estados Unidos, ok, que están todos, en Europa, tienen ese plan, de un día retirarse, y no encuentran la manera, de darse al primer paso, esto le va a ayudar muchísimo, a poder proyectarlo por tapas, que tengan una garantía, muy bien, yo sé también, que muchos de ustedes, también a lo mejor conocen, a un primo, a un amigo, a un hermano, a alguien de su confianza, que está pasando, como que por esta situación, y yo les pido, que se lo compartan, porque quizás, esto le ayuda, al discernimiento, a encontrar, mejor camino, si quieren más videos, como este, ok, te pueden dar click, aquí, a este enlace, y van a tener, algunas otras ideas, yo soy el director Calderón, el PC de incendio en conducción, me pueden escribir, sus comentarios, ahora, aquí, a nuestro canal de YouTube, y también me pueden escribir, en autobasado, nos vemos en el siguiente video, chau chau. ¡Gracias!